Yeah, MZ Madafucker Templo, yeah, hip hop Hablen cuanto quieran, he pateado calles, durmiendo en aceras Todo cuanto sabes, tiene nombre de quimera Todos son fronteras, todos son barreras Ciegos cizando banderas manchadas de sangre El nombre de la democracia, ponlo en una esquela Hijos del fascismo, currantes votando a capitalistas Y al legado del fascismo, viviendo en un bucle sordido No tenéis coherencia ni visión, crecen los patriotas Solo idiotas practican violencia, nuestros hijos vivirán el mismo abismo Engañados como esclavos enfermos de consumismo Sepan bien humanos, si la vida la basaron en teorías que no se experimentaron No pueden, se lo inventaron todo, nos han dejado solos Drogas para todos, mezquino pero listos Bajo el obelisco nos dirigen los científicos, políticos y obispos Fuertes como el tigre y el león son como hienas Pero un lobo no tabaca para el circo Son las seis de la mañana, quien la espera Solo veo vampiros buscando un refugio para no ver la verdad Yo mientras leo y escribo, con mis ojos en la mano Porque duele respirar La ciencia y religión se olvidaron del éter Disperso por todo el multiverso No educan los maestros, lo hacen los gobiernos Si la UNESCO son masones, solo mienten siendo asco Vives en la espera de los miedos La guarida de serpientes, todo es cuento para adoctrinar tu mente Sé consciente de que el pueblo está dormido De que campan a sus anchas con técnicas mafiosas Mafia mata Rita, mafia mata breza Nos gobiernan fachas, somos presas de corruptos Es tan evidente como absurdo Loco, 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 te describo mi locura y la del mundo Yo pienso en los niños, ellos, que son hijos de pobres como yo Padres consumistas, comunistas, haciendo más rico al pijo Esfera llena de pisos, patera, que van a pagar tus hijos Puchinelas que no quieren protestar Aquí os traigo mi rap para dar candela Queda mucho por luchar Le han puesto precio al tiempo, pero no le dan valor Ahora se enfrentan pueblos, pero en nombre del amor Un símbolo, esto no es amor Sirviendo como esclavos a gentuza Religiosas, haciendo culto al sol Mátame, no voy a callarme No hay valor que se pague con sangre Si no es por defender la libertad Para romper la línea imaginaria de esta puta cárcel Viver silenciado en la cultura de los miedos A banqueros, empresarios y gobiernos chapuceros Con las seis de la mañana, ¿quién la espera? Solo veo vampiros buscando un refugio para no ver la verdad Yo mientras leo y escribo Con mis ojos en la mano, porque duele respirar En esta falsa esfera Muchos forman parte del problema No alzarán la voz por sus derechos Pero sí por su bandera Banda de borregos, puchinelas La tierra es plana No vivo en una esfera Nos han mentido a todos como un juego de estas regas La gravedad no existe Sostienes esa mierda Sin pruebas que la sostenga Tan solo porque creíste Dios la suda El vivanglo 21 cura Dios la suda Que no hayan fotos reales de la luna Ni satélite Respuestas en la Antártida Y la Antártida la custodia la élite Y no te dejan llegar Soy la araña tejiendo la tela Que ha dejado Tesla Sigo en esta cárcel Pero fuera de la celda Hablan de reptilianos Y son seres humanos Psicópatas satánicos Vaciándote de espíritu Con cuentos inventados La tierra es plana Os tienen engañados Hijos de puta Si los gobiernos mienten Solo somos esclavos en la esfera Puedo 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 Gracias por ver el video.